La realidad es que entraron con el pliego nuevo, lo que vamos a hacer es ampliar los recorridos, va a haber más recorridos de recolección dentro de la ciudad y además vienen unidades nuevas y unidades para la municipalidad, no de camiones sino de vehículos para hacer el control de las unidades. ¿Había algunos sectores de la ciudad que no se estaban recorriendo al momento? Había sectores que estaban haciéndose con recorridos municipales, con camiones municipales, no todos los días, entonces lo que vamos a ampliar van a ser los días de recolección en esos sectores, además de hacer seco y húmedo también, que no se estaban realizando por una cuestión operativa más que nada y bueno, va a estar cubierta toda la ciudad y los sectores nuevos que vayan creciendo, bueno, ahora vamos a tener como tenemos desafectados estos recorridos municipales, vamos a poder incorporarlos dentro del recorrido. ¿Cómo viene Facundo? ¿La ciudadanía con el tema de la separación de residuos? Bien, ha mejorado un montón, obviamente tenemos que seguir trabajando, estamos trabajando con el área de educación en esto y con campaña de concientización, con las visitas al Girsu que se trabajó ya dos años llevando escuelas y creo que eso generó un aumento en la separación en los domicilios. Obviamente tenemos que seguir trabajando, nos tenemos que acostumbrar a lo nuevo, sí que es la separación de residuos y estamos acostumbrados a no hacerlo, entonces bueno, ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. ¿Cuántas unidades son en total? Son 8 unidades que tienen que ingresar, van a ser 6 ahora, en el año del pliego se van a ir cambiando y renovando más unidades, la recolección va a ser con 8 y una de backup, por si tiene algún problema alguno de los camiones recolectores para que no surjan inconvenientes en la recolección. Antes eran 6 camiones en total, ahora ampliamos la cantidad de camiones y bueno, para también dar un mejor servicio vamos a poder generar un control a través de GPS de los camiones desde la Secretaría, también entra equipamiento para eso, entonces bueno, está bueno porque vamos a tener un mejor control, va a haber un teléfono desde la empresa al cual se van a poder comunicar los vecinos para realizar las quejas también, no solamente comunicarse al municipio, sino también a través de la empresa, entonces bueno, todo esto es algo importante que va a mejorar la calidad del servicio.